Sí, vamos a hablar justamente con el propio Ministro, quien ha encabezado este festival aquí en la puerta del Palacio Pizurno, hasta hace un ratito nada más, arriba del escenario, Víctor Heredia, interpretando su obra, Taki Ongoy. Bueno, Ministro, qué sensaciones traer este semejante espectáculo, ¿no? Muy contentos, muy felices por haber organizado un espectáculo para la comunidad, para la gente, para el pueblo, en un día que es un día emblemático, el día de la diversidad cultural, hemos modificado aquel día de la raza, que era un día con un pensamiento más clásico, y me parece que este día da cuenta de la pluralidad, de una diferencia con aquel, pero una pluralidad de voces, una convergencia de ideas. El de Víctor es un espectáculo extraordinario, fue acompañado por nuestras orquestas, nuestra orquesta del Bicentenario, nuestra orquesta del Bicentenario es una síntesis de todas las orquestas y coros que tenemos en la Argentina, que es un programa de este ministerio, que realmente nos conmueve, porque le posibilita a una gran cantidad de chicos y chicas argentinas y argentinas de todo el país acercarse a otro tipo de música, que es también un modo de inclusión. Así que muy contentos, muy contentos. La noche acompañó, ahora en pantalla gigante vamos a ver a Argentina-Uruguay, seguramente vamos a ganar y la noche va a ser perfecta como debe ser. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por el conflicto existente en las escuelas porteñas, de hecho hoy hubo una nueva marcha, una nueva movilización de los alumnos al Ministerio de Educación porteño. La consulta es cómo se destraba este conflicto. Me parece que con diálogo es lo que piden los alumnos, ha habido avances, ha habido una propuesta de la ciudad, tenemos expectativas que con el diálogo en el marco de la justicia está interviniendo la jueza liberatora y se pueda resolver. Algunas escuelas han cedido en el tema de las tomas, quedan otras, habrá que seguir dialogando con ellas. Ministro, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Sandra, está ahí la palabra del Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, quien estuvo encabezando este festival, te decía, 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural Americana. Así que hace un ratito nada más terminó este brillante show de Víctor Heredia, acompañado por este coro del Bicentenario, tal cual lo decía el Ministro, con chicos y chicas de todo el país. Y ahora, minutitos nada más, también en pantalla gigante, a los costados de este escenario, en la puerta del Palacio Pisurno, se va a transmitir en vivo el partido de Argentina-Uruguay. Así que una buena propuesta, la noche acompaña, el clima acompaña. Así que quienes estén por aquí, por esta zona, Paraguay y Rodríguez Peña, se pueden dar una vuelta y participar de estos festejos. Gracias, Francisco.